Marcos Piñera, en Entérese, entérese. El de la tala inmoderada de árboles. Sabe que esto es un asunto de la mayor importancia porque la existencia de árboles es nuestra mayor protección contra todos los males que ocasiona la contaminación, el calentamiento global. Ya ve usted lo que hemos padecido con esta ola de calor. No es lo mismo tener arbolitos que no tenerlos. Flora Guerrero alzó la voz. Ella es una ambientalista de guardianes de los árboles. Insistió en llamar a las autoridades municipales para que ya no den permisos de tala desmedida de árboles, sobre todo cuando se trata de construir vivienda. Vamos a escuchar a Flora Guerrero. Tenemos un problema serio en Cuernavaca del ingreso de proyectos inmobiliarios, sobre todo ahora estas famosas torres de departamentos en las que rentan o compran el predio y arrasan con los árboles. Entonces, nosotros hemos solicitado ya a la Secretaría de Desarrollo Ostentable que no otorguen permiso ya de tala, que los proyectos se adecúen a los árboles y que si acaso hay un árbol que por alguna razón es indispensable, inevitable no retirarlo, tiene que ser restituido por in situ, por otro árbol. Digo, estamos viviendo ahorita una situación, digo, está la evidencia, cambio climático, no habíamos vivido estos calores nunca en Morelos. y quiénes son los que nos dan un servicio ambiental, que reducen la temperatura, que mitigan, pues son los árboles. Entonces, tenemos que entender que los árboles ahorita, hoy por hoy, no son un adorno bonito de una ciudad, son estratégicos para poder sobrevivir ante este cambio climático. Bien, pues ahí lo tiene un llamado de la mayor importancia de Flora Guerrero. Los árboles son estratégicos, debería haber entonces una política pública para protegerlos, incluso, ¿por qué no?, deberían ser considerados de altísima seguridad y prioridad.